Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 20 de septiembre de 2022, dado al vidente Pedro Regis en Brasil. Queridos hijos, dame vuestras manos y yo os conduciré a aquel que es vuestro único camino, verdad y vida. Os pido que continuéis a rezar. Solamente por la fuerza de la oración podéis alcanzar la victoria. No permitáis que las cosas del mundo os alejen de la verdad. Vivís en el tiempo de la gran tribulación, pero yo estaré siempre a vuestro lado. La humanidad camina ciega espiritualmente y ha llegado el momento de que os abráis a la luz del Señor. Solamente en la luz de la verdad podréis recorrer el camino de la santidad y alcanzar la perfección. Escuchadme. Los lobos disfrazados de corderos avanzan con el venenoso proyecto de destrucción de la verdadera iglesia. No retrocedáis. La verdadera iglesia de mi Jesús jamás será destruida. Adelante en la defensa de la verdad. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Dios bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Vayan niños y díganle al mundo lo que pasará en la tierra. El hombre no escucha las palabras que el Señor nos ha enviado. El diablo gobierna en la tierra y hace que las personas se odien unas a las otras. Las armas son hechas para destruir al mundo en minutos. La mitad de la humanidad será destruida. Vendrán tiempos duros para la iglesia. El demonio vivirá entre nosotros y plantará entre nosotros la semilla de la maldad para que nadie soporte a nadie y para que el hombre pierda la fe. Estas palabras se nos son dadas en Fátima. Estas palabras nos hacen entender de que todo lo que se ha venido profetizando en estos tiempos se está cumpliendo. Recordemos que la Santísima Virgen María no solamente en este mensaje nos invita a seguir rezando, sino que nuestra madre en Fátima también nos da el rosario como el secreto para el triunfo de su inmaculado corazón. Y nos dice que todo aquel que reza el Santo Rosario tendrá una protección todos los días del cielo y por parte de ella como madre. Y que en el momento del castigo, de la tribulación y de la muerte, estaremos bajo la protección de su santo e inmaculado corazón. Y que al momento de partir de este mundo, moriremos en una santa paz. Hemos visto todo lo que está aconteciendo en el mundo. Y así como nos lo dice en Fátima, el demonio está sembrando una semilla de odio en el corazón. Y basta ver las noticias, falta ver el comportamiento de las personas en las calles. Nadie tolera a nadie. Hoy en día pareciese que el odio, el orgullo, la soberbia se estuviera sembrando en el corazón de muchas personas. Basta ver también todo lo que ha venido aconteciendo en la iglesia. Es triste que muchas personas, cuando uno habla de la importancia del sacramento de la confesión en varios videos, le escriban a uno en comentarios diciendo, es que ya en mi parroquia el sacerdote no confiesa. Y si da citas, da tres, cuatro citas a la semana. O muchas veces ni da citas. Y nos toca empezar a buscar y a caminar iglesias donde nos puedan confesar. Así que estamos en un presente donde estamos viendo cómo la tierra se sacude en diferentes países del mundo. Y lo más probable es que la tierra en los próximos días siga temblando en muchos lugares del mundo. Que los fenómenos, que los desastres naturales vuelvan a tomar esa fuerza. Primero fue algo que atacó la salud. Ahora es la naturaleza la que nuevamente amenaza al mundo. Estamos en un tiempo donde los gobiernos trabajan para darle fuerza al pecado, para darle fuerza al aborto, para darle fuerza a las ideologías de género. Estamos en un tiempo donde ya hemos visto a muchos lobos disfrazados. Estamos en un tiempo donde ahora hay gran controversia por muchos temas que se dan dentro de la iglesia. Así que tenemos una gran misión y es no dejar de rezar. Porque Satanás trabaja arduamente con todo su ejército buscando que dejemos de hacer el santo rosario. Porque a medida que nosotros hacemos el santo rosario y nos aferramos al corazón inmaculado de nuestra madre, estamos deteniendo ese castigo que se nos ha profetizado. Y ese castigo como nos lo dice en Garabandal, que tenemos que ser muy buenos, que tenemos que rezar, que tenemos que visitar al Santísimo. O si no, un castigo como nunca antes lo ha vivido la tierra, vendrá sobre nosotros. Así que tenemos una misión como soldados. Porque al escuchar estos mensajes, al escuchar estas verdades, se nos está llamando desde ya a ser parte de ese ejército celestial, a ser parte de ese ejército del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se preguntan, ¿y yo cómo ayudo? ¿y yo cómo le sirvo al Señor y a la Virgen María en estos tiempos? Yo no sé orar, yo no sé predicar, yo no sé convocar a las multitudes. Pero aquí la Santísima Virgen María nos está dando una clave. Rezad, rezad mucho. Y cuando tú rezas, es como si estuvieras empuñando un fusil, una lanza, un arco, un arma para la guerra. Cuando tú tomas el rosario de tus manos y comienzas a rezar, es allí donde comienzas a ser parte del ejército del corazón inmaculado de María. Y es allí donde la Santísima Virgen María quiere llegar a las personas del común, a las personas que creen que no tienen talentos. Es allí donde nuestra madre haya mucha humildad. Es allí donde nuestra madre haya verdaderos sentimientos. Así que con todo lo que está aconteciendo en el mundo, con todas las personas que están sufriendo, por todos los sacerdotes perseguidos, por todo lo que está aconteciendo dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, por todas las personas que padecen enfermedades, por todas las personas que en este momento están siendo atormentadas por Satanás, hay un arma que puede ayudar a salvarlas. Hay un arma que puede ayudar a mitigar tantos desastres naturales. Hay un arma que no solamente nos puede dar la salvación a nosotros, sino que puede salvar también a muchas otras almas que incluso no conozcamos, ni se llama el Santo Rosario. Así que, si estás escuchando este mensaje del cielo, te queda esa gran invitación de tomar tu rosario, de empezar a rezarlo en oración desde el corazón y hacerlo con mucha fe y dejar que sea nuestra madre, la Santísima Virgen María, quien se encargue de tus preocupaciones. Porque también nos lo dice en Fátima, cuando ustedes se unen en oración, cuando rizan el Santo Rosario por mis peticiones, yo me encargaré de todo lo que ustedes necesiten. Y recordemos que también en Fátima nuestra madre nos repite tres veces, deseo que todo creyente a la iglesia se confiese cada primer sábado y cada primer viernes, porque esto puede salvar a la humanidad de la destrucción. Así que empecemos a hacer el Santo Rosario y empecemos a ofrecer la primera casita de cada rosario por las intenciones y los deseos de nuestra madre, la Santísima Virgen María, para que sea ella quien siga sosteniendo el brazo de nuestro Señor Jesucristo. Porque cada vez que se hace el Santo Rosario en el cielo, hay esperanza de que la humanidad se convierta, de que un alma se convierta y que al sentir ese deseo de conversión puedan buscar el sacramento de la reconciliación y así quitarle almas a Satanás, porque es lo que él busca en estos tiempos, cautivar el mayor número de almas. Así que pídele al Espíritu Santo el don, la gracia del Santo Rosario, y que sea nuestra madre quien nos guarde y nos acompañe, y que todas las promesas que hay detrás del Santo Rosario se hagan prósperas en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén. Bendiciones.